Hace mucho tiempo y tengo varios cuentos de ellos, cómo se manifiestan. La gente cree que es que los va a ver con Alita y bueno, se van a aparecer así. Sí, algunas veces aparecen como luz, como una presencia maravillosa, llena de luz y de paz y de todo eso, sobre todo a los niños. A mi hija se le presentó cuando yo tenía como cuatro años, estando en su cuarto y ya dice que se despertó y vio una gran luz en la ventana, que ella pensaba que el sol se iba a meter por la ventana y entonces... Les recomiendo una película, gracias por tu testimonio. Dice al final del mensaje que esa luz pensó que se le iba a meter por la ventana y era un gran ángel y la niña le dijo eso. Una serie, película, se llama Legión, es del 2010 y habla cómo Dios ha perdido la fe en la humanidad y ha decidido enviar sus ángeles a la tierra para exterminar la raza humana por segunda vez en la historia. Es una película un poco como que guau, la vi en varias partes, pero al final, por supuesto, los ángeles convencen a Dios de que nosotros somos worth it, es decir, que todavía valemos la pena como humanidad. Esta me encantó. Existen los ángeles. ¿Qué piensas tú? Me gustaría escuchar tu opinión. Este, algo que encontré en internet que me encantó, es que no hay una gran cantidad de pasajes que hablen en la Biblia sobre los ángeles, pero hay suficiente información para hacernos saber que no solamente son querubines dulces, etc., sino que son parte de una nueva orden. Los diversos intentos de poder explicar a los ángeles son diversos y, de una u otra manera, puedes encontrar en YouTube, en muchos lados, ya gente que te habla sobre eso. La angelología ya inclusive llegó al internet, donde tú puedes tener en la web inclusive encuentros con personas que te leen los ángeles, porque, de una u otra manera, hay academias como ir a la universidad que dicen que estas personas que son como unos medium pueden interpretar estas luces, estas presencias, estos mensajeros espirituales para poder ayudarte a transitar por esta vía. Es decir, estableces una comunicación con estos seres de luz para que ellos te puedan mandar mensajes. Entonces, existen ángeles, arcángeles, querubines, virtudes y rangos celestiales. Es decir, que hasta el cielo parece ser que tiene un orden. Los que somos desordenados somos nosotros los seres humanos, pero en el cielo parece ser que todo es perfecto. Puedes cerrar tus ojos y entrar en contacto, poner tu calma, tu mente en calma, y de repente se te puede aparecer una idea o una respuesta si le estás pidiendo a tu ángel o a los ángeles que te den esa respuesta. Si existen los ángeles o no, no hay nada que nos diga científicamente que existen. Lo que sí existe es la energía y hay aparatos, inclusive hay gente que ha ido a lugares donde dicen que hay tanta energía que hacen que esa presencia angelical se pueda manifestar de una u otra manera. Ángeles de Dios, ¿cuál es la avanzada que viene para este planeta? ¿Vendrán de otras galaxias a anunciarnos acontecimientos, a salvarnos o a decirnos que no tenemos salvación? Sea lo que sea, pues aquí estoy yo en este podcast para que podamos hablar de estos temas. Nos vemos en el próximo episodio, espero te encante este tema como a mí. Nos vemos en una nueva edición, por favor, suscríbete, comenta, comparte si lo estás escuchando, pues suscríbete también al podcast si lo estás viendo en video, dime qué te parece también y nos vemos en el próximo episodio.